Bueno, agradecerle a Gustavo toda la confianza que hoy me está brindando donde empiezo una nueva etapa con, como ustedes ya lo saben, con el equipo en el que me vi mis primeras pasas como profesional, donde pude terminar mi carrera también en este equipo que quiero tanto y que hoy en día, pues, me da esta nueva oportunidad pero sobre todo una gran responsabilidad al tener este puesto mi carrera como futbolista ya quedó en el pasado hoy con la experiencia que obtuve en mi carrera, pues, intentaré hacer un mejor trabajo obviamente, así como he sido exigente y profesional en mi carrera como futbolista lo sé y lo seguiré siendo en esta nueva etapa y que será una de las cosas que impondré también ahora en este inicio, ¿no? La exigencia del profesionalismo para poder conseguir cosas importantes